Raya, estamos muy orgullosos de nuestro equipo, competimos muy bien contra un gran rival y yo creo que por momentos lo llevamos al límite, les competimos por el juego de posesión, creo que en ese rubro estuvimos o muy cerca o por encima de ellos y creo que contra uno de los mejores equipos de la liga mexicana, hoy competimos y jugamos muy bien. Bien, teníamos o tenemos como objetivo estos nueve puntos, lograr siete, van cuatro en dos juegos y tenemos la gran posibilidad en el próximo juego de completar ese objetivo. Somos muy conscientes de las ausencias que tenemos, caso concreto Castañeda, Kevin, Reynoso Emanuel, Díaz-Nicolás, que yo creo que todos van a contribuir mucho a futuro, pero considerando eso y lo que significaba hoy el juego de esta noche, me parece que los muchachos, nuestros jugadores, nuestros muchachos compitieron muy bien y lograron un gran resultado. Bueno, la primera, la verdad me da orgullo eso, entendiéndose de la buena manera, que somos un equipo que competimos dignamente, que damos el 100% y que nuestros jugadores están todos comprometidos con 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 ganar jugando bien, no a lo que salga, pero jugando bien, de lo cual estamos, reitero, muy orgullosos y yo especialmente. en la segunda parte, en la segunda parte, creo que Gilberto y su familia tienen que tomar esa decisión, es cierto que hay un interés de de para que y todo el tema de los jóvenes no ha logrado ese ese gran efecto para que este entre experiencia y mucha y mucha juventud pueda ser un dar razón y que poco a poco conforme han avanzado en las jornadas vaya enamorando a la oficina de Tijuana ¿cuál ha sido esa clave? porque algo que antes aquí muchos dos lasimosamente no se veía ese efecto usted ¿dónde encontró esa clave? Bueno, yo creo que uno como entrenador no como técnico, como entrenador ni como seleccionador, como entrenador en el día a día le corresponde diseñar sesiones que lleven a la toma de decisiones bajo presión entendiendo que el jugador se consolida en la competencia y en el día a día entrenando y compitiendo contra los mejores y a partir de ahí uno se da cuenta desde una mirada contemplativa como diría de Ors que creo que ya lo he dicho varias veces quien entiende el juego y quien no hoy era una decisión difícil de tomar si queríamos interiorizar con Rafael y lo tratamos en el primer tiempo y no fue tan fructífero en el segundo tiempo nos decidimos por Francisco y yo creo que mejoramos mucho entonces en qué punto lo ve uno yo creo que en el día a día y a través de los rendimientos que vamos viendo en las sesiones el jugador le va mostrando a uno a todos que tanto entiende el juego como lo interpreta y como lo ejecuta ahora me da mucha alegría claro que haya tanto jugador joven y de acá entonces yo creo que en este momento hay 3-4 de acá de Tijuana y yo creo que pronto va a tener la oportunidad Emiliano y va a ser otro jugador importante acá ahí Jessica me acaba quería preguntarle profe buenas noches ya habló acerca de la decisión que tiene que tomar Gil y su familia sobre los países bajos pero cuál ha sido el acercamiento es una prueba es realmente una oferta la que tiene sobre la mesa y qué consejos le ha dado a Gilberto acerca de esta decisión tan importante que debe tomar en los próximos días bueno considero que no soy yo el apropiado para para aconsejarles a ellos qué decisión tomar pero yo creo que y se nota en el comportamiento de Gilberto que tiene un hogar estable un hogar que lo que lo ha educado muy bien he tenido la fortuna de hablar con el padre y la madre y su hermana y se nota que es uno eso es un muy buen hogar es un muy buen escenario para educarse y ahora en la parte de formación ya en el fútbol pues obviamente que tiene que ver las los entrenadores que ha tenido y ahora con nosotros yo creo que la idea de él ir allá es que lo conozcan que lo vean y ojalá a futuro que lo quieran y bueno ya tomaremos una decisión al respecto ¿qué tal por acá por acá el tema nacional es parte del trabajo que hace con los dos de la comunidad de la comunidad con Ana bueno escuchando escuchando atentamente a Julio Velasco un gran entrenador campeón olímpico mundial de voleibol al que recurrió o acudió en algún momento Guardiola lo sigo muy de cerca y tuve la gran oportunidad de conocerlo en el 2017 en Argentina y hablando con él decía don Julio que él sugiere sesiones de trabajo y los jugadores responden a ella y yo creo que si llevamos eso a la mayéutica socrática pues es un buen camino a seguir ¿no? el que el jugador explore y aprenda a través de preguntas y a través de cuestionamientos en el día a día esa es parte de nuestra metodología ecléctica y ahí los llevamos a todos les damos la misma información y los ponemos a vivenciar en las posiciones donde ellos se sienten jugando y a partir de ahí cada uno crece lo que de acuerdo a su potencial porque yo no soy nadie para ponerle límites al crecimiento ahora lo de las playeras y siempre ha sido la verdad nunca lo aprendí de nadie me parece que es importante que que haya un mensaje diario y que los muchachos los vean y creo que y de acuerdo a lo que usted dice ha surtido efecto porque ellos han visto y lo han notado entonces por ejemplo una playera que dice hay que jugar por el amor a ganar y nunca por el temor a perder como hoy pues obviamente queda resultado el equipo atacó hasta el último momento buscó el gol hasta el último momento y gracias a Dios y afortunadamente se nos dio entonces a mí me parece que es una buena manera de compartir con ellos expresarle a ellos y hacerlos parte del grupo que estamos formando porque anteriormente digamos que había un grupo de jugadores hoy estamos formando un equipo y yo creo que hoy se sintió que tenemos un equipo yo creo que muchos de mis compañeros han dicho varias cosas que son claras que nos ha puesto usted en la mesa este equipo normalmente antes no nos generaba sorpresas usted nos sorprende en el partido pasado en un encuentro en el amor que se prestaba para debutar porque hoy lo iba perdiendo y aún así se la juega con jóvenes pero el equipo como bien la Báblia lo dice ya los grupos de un equipo y muestra un nivel muy diferente eso un choros que nos da mucho gusto ver la cancha este es el nivel que vamos a tener de aquí en adelante de mucha competencia entre jóvenes y experimentados o nos va a seguir a los hombres espero que sí y todo dependerá del avance y el progreso de cada uno de los muchachos yo estoy muy ilusionado con este grupo y estoy muy ilusionado con los jugadores mexicanos de acá de este grupo y bueno y tengo como objetivo personal y del club aportarle a la selección entonces en la medida que los muchachos nos muestren ese progreso yo creo que vamos a tener un equipo que siempre los va a sorprender y ojalá que los vaya cautivar y que el aficionado y nuestro hincha quiera venir aquí a ver buen juego buen fútbol bueno a mí me parece que al minuto 60 más o menos uno o los grandes equipos a los que seguimos hacen modificaciones o para modificar la estructura o para mantenerla hoy la las modificaciones nuestras las no me gusta hablar de suplentes ni de titulares pero sí de alternativas las alternativas nuestras fueron todas positivas ¿cierto? básicamente no no entramos a jugadores para bloquear para mantener para defender por el contrario todas las fue todo positivo todo al frente incluyendo a Francisco ¿no? que es un jugador que interioriza muy bien y nos da muy juego muy buen juego en el tercio medio en el carril central ahí acierta el 95% de los pases y al interiorizar permite que el interior vaya al al intérvalo central lateral de ellos y los y que nuestro extremo reciba la pelota con ventaja y yo creo que se notó claramente que en los últimos 30 minutos los los teníamos entre comillas sometidos y que iban a tener una oportunidad en una transición entonces me parece que nuevamente es crédito a los muchachos al entendimiento cada uno de sus funciones y al compromiso que tiene cada uno hoy en día con el club con sus compañeros con el mismo y con la familia de Cholos al final o al principio al final lo que les dije no muy orgulloso de ellos competimos muy bien competimos contra un gran rival y es un la verdad un punto muy importante para nosotros y va a recobrar mucha importancia si en el próximo juego logramos ganar entonces felicitarlos y y animarlos invitarlos a que sigamos trabajando que se le ve mucho progreso al equipo y que cada día vamos a como dije anteriormente ya no somos un grupo de jugadores ya somos un equipo que independientemente del que juega muestra una idea clara como dije anteriormente la idea era pasar de un 4 a 1 un 3-2 de interiorizar a Rafa a jugar en el en el pasillo derecho y ubicar mejor a Cristian en el espacio del círculo central en el primer tiempo no se nos dio mucho porque yo creo que era tarea indispensable de Alejandro y de Unaí encontrarlo a él con una pelota diagonal y no se nos dio en el segundo tiempo yo creo que Rafa precisamente encontró muchas veces a Francisco en esa en esa interiorización ahorra por el pasillo izquierdo y yo creo que lo hicimos muy bien Tienes más preguntas de Juan Marco profesor buenas noches una pregunta tiene una fotografía suya antes de terminar el juego en el de hecho ella con una sonrisa de Jesús cruzado se sorprende soy contento obviamente con el empate primero la pregunta sería ¿por qué se fue antes de finalizar el partido y segunda ya hablaba del orgullo que siente pero es el lujo que ciertamente fue presentado por los resultados en los anteriores que si no se fortalecía o se reforzaba ¿qué ha encontrado como tal en este grupo en el equipo bueno ¿qué ha encontrado en el equipo y yo creo que en algún momento lo mencioné hay tres áreas que realmente a mí me me ocupan mi tiempo y es el juego como tal el liderazgo y la neurociencia y yo creo que la neurociencia está demostrando claramente que el ser humano no tiene límites y que uno encuentra ese límite o es dándole la oportunidad al jugador para que exprese su potencial y yo creo que aquí hay jugadores que en este momento están pasando por un muy buen nivel y yo creo que van a seguir creciendo y sobre la primera parte yo creo que al 2-2 me dio mucha alegría pensé esto termina acá y ya me fui a hacer fuerza ahí en el túnel porque por ahí tuvieron esa del tiro de esquina ¿no? pero pensaba yo que lo justo era eso mínimo y ya no me quería atormentar más bueno hasta mañana gracias gracias Gracias.